Lo hago callao, no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando Como el catano, como perro vira lata, soy perra callejera, con la pópola de raza Te pomete purina, vamos pa' la perrera, queremos nos enganchado en medio de la carretera Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte regao Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte regao Cuidao que este perro anda sin bozar, no me puse la vacuna, esta noche estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, bajamos trucho de Colombia pa' RD Lo hago callao, no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra nuera, y hasta sé que eres guau guau Pero no eres vira lata, tú eres raza, rullay, bebé jumbo light Te ladro al DM y de una me caí, te freno en los minas y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte regao Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte regao Como en Catano, como perro vira lata, sin perra callejera, con la popola de raza Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos uno enganchado en medio de la carretera Doy el celo, doy el calor, que me abro cuatro patas, meterme un ventilador Vamos pa' Colombia, capiablones de sabores, pa' cuando te arrebates la leche y salga en colores Me pusieron un basal, porque estoy muy animado, tengo la rabia canina, calentura vaginada Me tienes que castigar, y me tienes que enjolar, con 15 perritas pop y 7 las y guau guau Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte regao Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte regao Tuquicha, tuquicha Pa' lo music Leo, Lenidas Trujillo De los guandules pa' Colombia Latino Gang J Balvin, man Leche, leche